A los 85 años murió Miguel López, quinto rey del Festival Vallenato. Amigos recuerdan con profunda admiración a Miguel López. Sicarios asesilan al Alconcito en Quirigualá. Dos puertos deja siniestro vial en la vía Pelaya-Cesar. Habitantes de la Comuna 3 protestaron por falta de agua. El de Avilera San Juan y su propuesta para la educación del Cesar. Mototaxistas de Valle Lupar ratificaron su apoyo a Ernesto Orozco. Barranquilla será sede del Congreso de Azocajas en su versión 33. Ricardo Reyes presentó su carta para la Secretaría de Salud. Cristian José Moreno recibe respaldo de tenderos y pequeños comerciantes. La selección Colombia juega su segundo partido de eliminatorias ante Chile. Internacional de Valle Lupar sigue con vida en el tordeo de la primera C. Somos RDA Noticias y estamos en todas las plataformas digitales. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a las informaciones aquí en RDA Noticias. Vamos a comenzar con una noticia triste para el mundo del vallenato que está de luto. El municipio de La Paz está de luto y todos los amantes del vallenato. Estamos tristes por la partida de Miguel López, uno de los miembros de la niña Tía López del municipio de La Paz. Quinto Rey Vallenato que fue coronado precisamente en el Festival de la Leyenda Vallenata aquí en Valle Lupar. Paz en su tumba. De luto se encuentra el folclor vallenato con el lamentable fallecimiento del reconocido e icónico acordeonero Miguel Antonio López Gutiérrez. El Quinto Rey Vallenato del Festival de la Leyenda Vallenata murió a sus 85 años de edad la madrugada de este martes 12 de septiembre en el Instituto Cardiovascular del Cesar, donde fue remitido luego de sufrir una crisis de salud. Es un momento difícil. Mi papá ya tenía días de estar en casa, pero tuvo una crisis a las 10 de la noche de presión arterial baja. Lo llevamos a la Clínica Cardiovascular del Cesar, pero no pudo más, expresó con gran nostalgia a su hijo Román López. Es de anotar que el intérprete estuvo alrededor de 20 días en el centro asistencial debido a quebrantos de salud que venía presentando desde hace algunos años. Sin embargo, se encontraba en su hogar bajo el cuidado de una enfermera y su familia. Mi papá es un guerrero de la vida, fue un hombre de bien, manifiesta su hijo, quien además detalló que el Rey Vallenato era diabético y hace 23 años fue operado de corazón abierto. Miguel López, quien grabó junto al cantante Jorge Uñate, era padre de Álvaro López y del acordeonero Román López. Mediante redes sociales, artistas han lamentado su muerte. ¿Qué dolor siente mi alma? He perdido un padre musical. Ve con Dios mi adorado y respetado Miguel López, indicó Poncho Zuleta. Se fue un gran juglar talentoso, noble y bueno, quien dejó una gran enseñanza musical a la cual se dedicó por más de 70 años. Nuestras condolencias a sus hijos, nietos y familiares en esta hora triste para la música vallenata. Paz en la tumba del maestro, escribió en sus redes sociales la fundación del Festival de la Leyenda Vallenata. Mañana se cumplirán los actos fúnebres en homenaje a Miguel López, el quinto rey de la leyenda vallenata. Vamos al municipio de La Paz, ahí está Lili Padilla de Reta Noticias para contarnos más detalles de cómo se ha vivido y cómo se ha recibido en este municipio esta triste noticia. Lili, muy buenas noches. Un profundo dolor es lo que siente el mundo de la música vallenata debido al sensible fallecimiento del acordonero Miguel Antonio López Gutiérrez, quien falleció a sus 85 años de edad la madrugada del martes 12 de septiembre en la Clínica Cardiovascular del Cesar, luego de padecer varios quebrantos de salud. Un 12 de marzo del año 1938 nació el maestro, quien se convirtió en uno de los mayores referentes de la dinastía López, gracias a su talento e infinidades de notas musicales interpretadas con su imparable acordeón. Legado que queda marcado como huella indeleble en el corazón de sus seres queridos y amantes en general del folclor, tras su partida a la eternidad. Mi papá fue una persona de operar de corazón abierto hace 23 años en la Ardila Lule, en Bucaramanga. Tuvo problemas de hipertensión, diabético y problema renal. Eso lo complicó a él y duró tanto así porque nosotros lo cuidábamos mucho con su comida y todo. Yo no me despegué de él durante dos meses. Las presentaciones que tenía muchas las cancelé por estar al lado de él porque él me llamaba a mí en cada momento. Me decía, acompáñame, no me deje solo. Hice todo lo posible e imposible, traje hasta médicos a la casa, pero bueno, las cosas no se dieron. Como a las 10 de la noche le dio otra vez una baja de presión y le dimos todos los pertinentes con la enfermera en casa, pero no se logró y salimos con él para la clínica cardiovascular. Allá lo reanimaron, pero ya llegó a un estado muy crítico, volvió a tomar la presión normalmente, la tuvo como unos 20, media hora y falleció. Justo aquí, en su vivienda, ubicada en el municipio de La Paz, Cesar, su tierra natal, se encuentran haciendo presencia diferentes personajes de la música vallenata, familiares, amigos y conocidos que hoy lloran la partida de este gran maestro que deja un legado inmortal en el folclor vallenato. Sí, recibiendo el deceso de mi abuelo, Miguel Antonio, que Dios lo tenga en su santa gloria y pueda descansar después de tantos padecimientos. Bueno, ahí estamos con el dolor que embarga la pérdida de nuestro ser amado y querido, pero con la fe intacta de que el Señor lo ha acogido en sus reinos, en sus santos reinos. Estamos aquí acompañando a los familiares y bueno, ustedes saben que estamos realizando el Centro Cultural y de Convenciones de la Música Vallenata y ahí va a reposar lógicamente toda esa historia, toda esa memoria de la dinastía López y claro que sí la del maestro Miguel López. Este acaecimiento del maestro Miguel Antonio pues deja un terrible pesar en todos los pacíficos, una persona que se identificó a lo largo y ancho de su vida por traer cultura, por llevar la cultura de nuestro pueblo La Paz a lo largo y ancho de Colombia y del mundo entero. Hoy los pacíficos sentimos ese pesar, sentimos ese dolor, pero sabemos que los designios de Dios son superiores a los humanos. Como un gran ser humano, noble, humilde y de grandes sentimientos, así describen sus seres queridos a Miguel Antonio López, el quinto rey vallenato del Festival de la Leyenda Vallenata, quien dejó un legado imborrable y quien además grabó al lado del jilguero de América, Jorge Oñate. En el año 1972, Miguel López logró tener y ostentar el título del quinto rey vallenato, ratificando así sus grandes dotes con el acordeón. Sin embargo, más allá de sus grandes cualidades musicales, a López Gutiérrez lo caracterizaba su don de gente y su humildad. Mi papá era una persona apegada a uno, a sus nietos los quería mucho, y sin embargo así, en esos momentos cogía el acordeón y le enseñaba a uno, mira, los acordeones hoy en día no tienen este falsete, los acordeones nuevos, es lo más bonito en el acordeón. Y enseñando, porque él sí salía de aquí a la casa mía, allá llegaba y encontraba la acordeón y se ponía a tocar. Yo te puedo describir a mi abuelo como el hombre más noble del mundo, un hombre muy noble, de mucho sentimiento, un hombre grande entre los grandes, no solamente por su legado musical, sino por su don de familia, como padre, como hijo, como abuelo, como hermano, como amigo. Miguel López fue uno de los más grandes exponentes culturales que tuvimos y que tenemos en el municipio de La Paz, indudablemente un ejecutor del acordeón máximo, máxime, en el folclor vallenato. Todo un legado, toda historia, con múltiples cantantes, es la familia que quizás tiene artistas en todos los campos, hay huacharequeros, hay acordeoneros, hay cajeros, hay cantantes, entonces es la dinastía quizás que se mantiene más vigente actualmente en la música vallenata. Mi segundo padre, mi vecino, mi casa materna, acá está la casa del maestro Miguel López, fue quien nos ayudó a crecer, fue el que nos ayudó a formar como seres humanos y como personas, a mis padres y Miguel Antonio, muchas gracias, te queremos mucho, te vamos a extrañar, aquí tu pueblo hoy te llora, viejo Miguel, como te decía siempre. El feretro con el cuerpo del intérprete que conformó su célebre conjunto musical, los hermanos López, permanecerá en su residencia, donde se llevará a cabo su velación, puesto que esa era su voluntad. Asimismo, su cuerpo estará en Cámara Ardiente la mañana del miércoles 13 de septiembre en su tierra natal, día que estará marcado por diferentes actos conmemorativos como reconocimiento a su gran trayectoria. La gobernación del Departamento del Cesar y la Alcaldía del Municipio de La Paz estará realizando una serie de homenajes a este gran maestro con la finalidad de rendirle un tributo. Para Herreta Noticias, Lili Padilla les informa desde el Municipio de La Paz Cesar, con la Cámara de José Marís. Lili, muchas gracias, efectivamente, como usted lo ha contado en su nota, una lamentable pérdida para la música vallenata, para nuestro folclor. Seguimos allí en el Municipio de La Paz consultándole a los pacíficos sobre este caso, qué ha significado para el municipio y también qué significa la pérdida de Miguel López para nuestro folclor. Miguel López, un acordeonero único e irrepetible, una persona muy noble y un hombre grande que ha perdido mi pueblo La Paz. Bueno, ¿qué les podría agregar más a este relato que les hago? Pues Miguel López, se nos agotarían los calificativos, un gran exponente, quinto rey de la música vallenata y un hombre que irrigó su música en todos los rincones del Padilla, en todos los sitios geográficos que conforman nuestra Colombia. Son recuerdos inolvidables de parrandas, de compañía en casetas y bailes, como vecino aquí, muchos recuerdos gratos. No, el maestro como acordeonero muy bueno, yo le decía que así como hizo Alfredo Gutiérrez, que se presentó y fue rey tres veces, así pudo haber hecho él, porque él con vallenato no tenía contendor. Hablar de un juglar, de las últimas reservas de la música vallenata, creador de un estilo, por supuesto que siguió los pasos de Luis Enrique Martínez, pero él fue su mejor alumno, y bueno, toda la dinastía, sus hijos, Alvarito, Román, Navín, que es su sobrino, toda esa dinastía López, grande, entre la música vallenata, de él nos quedan sus anécdotas, sus recuerdos. Diariamente lo visitaba, diariamente compartía conmigo, era de confianza y era una leyenda, una leyenda que no la podemos olvidar, porque fue uno de los grupos que se iniciaron aquí en el pueblo de La Paz. A Miguel López, pues lo conocí de toda la vida, como pacífico que soy, era, fue en vida una persona muy formal, muy familiar, siempre tenía un momento para conversar con la gente de La Paz, con cualquiera que lo consideraba su amigo, o si de pronto, recuerdo que una vez vino un muchacho de Bogotá, cordonero, y me dijo, yo quiero conocer a Miguel López, yo lo traje, se lo presenté, Miguel lo atendió, conversó de sus experiencias, como, como él como acordeonero, muchacho por cierto, se fue muy contento, y también pues como acordeonero, viví toda, desde Pelao viví su trayectoria, conocí lo que fue, lo importante fue para la música, Álvaro López, pues Álvaro López, fui mi compañero de estudio, de Pelao, vi y conocí los inicios de Álvaro López, entonces para mí, pues Miguel López fue un grande de la, de la música vallenata, un grande del acordeón. En nuestras siguientes emisiones y en nuestras plataformas digitales, vamos a seguir ampliando esta información, porque es un hecho lamentable para el folclor vallenato, pero además una noticia bien importante, porque hay que destacar todo el aporte que le hizo Miguel López y la dinastía López a la música vallenata, y lo que ha significado para el municipio de La Paz, como un ícono del folclor vallenato. Vamos a cambiar las informaciones, el próximo mes de octubre estaremos allí en Barranquilla, en el Congreso Nacional de Azocaja, con la presencia de un equipo periodístico de RTA Noticias, así se prepara este Congreso Nacional. RTA Noticias desde Barranquilla, en el Congreso Nacional de Azocajas, octubre 4, 5 y 6, cobertura informativa especial en las emisiones de RTA Noticias, y en nuestras plataformas digitales, invitan o para asisten un futuro mejor. Con Fasesar, estamos cumpliendo sueños. Cámara de Comercio de Valledupar, impulsando el desarrollo regional. Con el propósito de visibilizar el papel que cumplen las cajas de compensación en materia de inclusión social, cultural y económica, así como analizar los retos y tendencias en estos frentes, Azocajas realizará la versión número 33 del Congreso Nacional de las Cajas de Compensación Familiar 2023. El evento, que tendrá lugar en el Hotel Mario de la ciudad de Barranquilla, contará con una agenda diseñada para conversaciones, reflexiones y experiencias que reúne a expertos, representantes de la academia, líderes gremiales, escritores, artistas y gestores culturales. El Congreso, denominado Potencial Sin Límites, se realizará los días 4, 5 y 6 de octubre, con el objetivo de continuar impulsando desde las cajas de compensación una sociedad más inclusiva, equitativa y diversa. El Cesar elige. Nosotros informamos. Información electoral. RTA Noticias. Información confiable. Arrancamos la información política. Información confiable aquí en RTA Noticias. Elvia Milena San Juan, candidata a la gobernación del Cesar, habló anoche a través de sus plataformas digitales en un en vivo en donde contó detalles de uno de sus ejes importantes en el programa de gobierno inscrito en la Registraduría Nacional del Estado Civil, La Educación. Allí contó detalles de cómo será su programa, pero además cómo se implementará todo el tema educativo en un eventual gobierno suyo. A través de un en vivo publicado en sus redes sociales, la candidata a la gobernación del Cesar, Elvia Milena San Juan, entregó detalles de su propuesta de fortalecimiento a la educación en el territorio. De acuerdo con San Juan, su programa de gobierno, El Cesar en Marcha, contempla apoyar la educación media y vocacional de calidad para responder a los desafíos que en materia de calidad educativa se están presentando en la región. Nos estamos refiriendo a la necesidad de fortalecer la educación inclusiva en el departamento del Cesar. Ya se han adelantado inversiones importantes, especialmente a través de la Secretaría de Educación, con el apoyo del IRE. La candidata también habló sobre la implementación de una política pública orientada a generar capacidades en los directivos y docentes para que conjuntamente con las familias implementen propuestas curriculares innovadoras y flexibles basadas en los resultados de un proceso de valoración de aprendizaje. Pondremos sobre la agenda de educación en el departamento la necesidad de cambiar las modalidades y el énfasis en nuestras instituciones educativas para que nuestros chicos salgan de su bachillerato con una modalidad y con una ampliación distinta. Creadores de software, creadores de aplicaciones, reconocimiento facial, como ya lo había dicho, Big Data, Inteligencia Artificial. San Juan mencionó además el aumento en la oferta de la educación superior, la creación de más semilleros de investigación, como también el mejoramiento de la infraestructura y autonomía de las universidades públicas. Continuamos hablando de información política aquí en RTA Noticias. Recuerden que es información confiable. Ernesto Orozco Durán se ha reunido con los mototaxistas de la capital del Cesar a quienes les ha planteado su programa de gobierno. En medio de una mesa de diálogo, los líderes de los motociclistas y el gremio le ratificaron su apoyo al candidato Ernesto Orozco Durán con el firme propósito de que sean escuchados y así lograr un consenso entre la Administración Municipal y una de las agrupaciones informales más significativas de la ciudad. Con varios puntos importantes a tratar con este sector, el candidato a la Alcaldía de Valledupar busca abrir el abanico de oportunidades capacitando a las personas que ejercen el mototaxismo como una de las maneras de generar ingresos que tienen muchas personas que no cuentan con una oportunidad laboral en el municipio de Valledupar. Ernesto Orozco señaló que continuará reuniéndose con cada uno de los gremios para escuchar sus peticiones y así brindar compromisos posibles con cada uno de ellos. Continuamos con nuestra información política, ya saben que es información confiable aquí en RTA Noticias y ahora tengo un invitado especial en vivo. Candidato al Consejo de Valledupar por Centro Democrático número 19 en la lista del Consejo de esta capital, José Alberto Amorillo. José Alberto, buenas noches. Bienvenido a RTA Noticias. Buenas noches, Ubaldo. Buenas noches también para todos los televidentes. Arrancó en firme su trabajo político en los barrios, en las comunas, en los corregimientos. ¿Cómo ha sentido este proceso? Bueno, ha sido un proceso de verdad que muy grato. Estamos visitando los barrios, visitando los corregimientos, visitando las comunas, escuchando a la comunidad, escuchando a la comunidad para brindarle un apoyo desde el Consejo de Valledupar. Eso es lo que queremos, esa es la intención. ¿Y en esa escucha qué ha encontrado, José Alberto? Pues hay mucha necesidad. De verdad que la gente está pasando por momentos realmente difíciles y estamos receptivos, receptivos para que el apoyo sea contundente con esas poblaciones vulnerables que hoy están afectadas en el municipio y en los corregimientos. Usted hace parte de la nueva sangre que llegará al Consejo de Valledupar. ¿Qué pueden esperar los vallenatos precisamente de los jóvenes que ingresan al Cabildo Municipal? Pues yo hablo por mí. Nosotros queremos hacer un control político real, sano, pero contundente, respaldando al vallenato, respaldando a la gente. Eso es lo que queremos nosotros desde el Consejo. ¿Y en los recorridos que ha hecho por los corregimientos que ha encontrado? Los corregimientos. Soy un amante de los corregimientos. Me siento en casa cuando estoy en los corregimientos, pero hay mucha necesidad. Vamos a apoyarlos, vamos a respaldarlos y van a tener un amigo en el Consejo. ¿Y ese respaldo a los campesinos, a los habitantes de la zona rural, cómo se puede materializar? Bueno, José Alberto Morillo tiene una garantía, no solo para el municipio de Valledupar, sino para los corregimientos. José Alberto Morillo va a estar apoyando esos proyectos que tengan una estructura, que tengan un respaldo académico. Ahí estará el sí de José Alberto Morillo. No queremos proyectos de papel. Y trabajando precisamente en esos proyectos productivos, ampliando todo lo que tiene que ver con esos proyectos, ¿qué se le puede plantear a los habitantes de los corregimientos? Por supuesto, son proyectos productivos en donde materialicemos las competencias de la gente. No queremos traer personas ya de otras ciudades. Queremos que la gente de Valledupar y de los corregimientos sean competentes para volver el municipio y los corregimientos más productivos. Usted viene del sector educativo como un sector muy importante para el desarrollo social y económico de los pueblos, de los municipios como este. Frente a ese tema, ¿qué se puede hacer desde el Consejo? ¿Qué se le puede ofrecer a los jóvenes desde el Cabildo Municipal? La columna vertebral para transformar una sociedad es la educación. Queremos aportarle y respaldar proyectos académicos que tengan un impacto positivo en los jóvenes, para volverlos competentes y para que tengamos una ciudad con mejores oportunidades. Y hablando de los jóvenes, ¿qué le están pidiendo los jóvenes en los barrios de la ciudad? Oportunidades, oportunidades. Ellos claman, añoran oportunidades. Y eso es lo que José Alberto Morillo va a respaldar desde el Consejo de Valledupar. Oportunidades para la gente. Yo soy producto de una oportunidad. Todos merecemos la oportunidad. Vamos a trabajar por las oportunidades. Y usted, ¿cómo ha sentido esta experiencia política? Apenas está comenzando este proceso. Es la primera vez que aspira al Consejo. ¿Cómo ha sentido esta experiencia? La verdad me siento muy contento y tengo un compromiso grande. Por supuesto, mi compromiso, mi único compromiso es con los vallenatos y con los corregimientos. No tengo más compromiso. Con los vallenatos y con los corregimientos. Bueno, pero ¿por qué insiste en que no tiene más compromisos? Somos una opinión realmente independiente, donde queremos trabajar por Valledupar, por los corregimientos. Y no es que insiste en el tema, es que realmente nuestro compromiso es con los vallenatos y con los corregimientos. ¿Tampoco tiene respaldo de las casas políticas tradicionales? Somos unas personas que realmente hemos trabajado a lo largo de muchos años y hemos traído bienestar no solo al municipio de Valledupar, sino a la región. Hoy queremos desde lo público respaldar todos esos proyectos y tener un compromiso, como lo dije ahorita, con los vallenatos y con los corregimientos de Valledupar. Finalmente, José Alberto, agradeciéndole su presencia aquí en RT Noticias. ¿Cómo deben votar el próximo 29 de octubre por usted? Bueno, yo invito a los vallenatos y a las personas, a los amigos, a la familia de los corregimientos. José Alberto Morillo, candidato al Consejo de Valledupar por Centro Democrático número 19. Gracias por estar aquí en RT Noticias. Que tenga muy buenas noches. Buenas noches, Ubaldo. Buenas noches para todos. Gracias al candidato al Consejo de Valledupar, José Alberto Morillo. Hablamos ahora de nuestra conexión regional. Vamos hasta el municipio de Pelaya porque allí hay noticia que tiene que ver con un accidente de tránsito que ha dejado a una persona muerta y otra más herida. Buenas noches a todos los televidentes de RT Noticias. Me encuentro en el lugar donde anoche, en un aparatoso accidente de una tractomula con una motocicleta, perdió la vida David Sánchez Sánchez, de 35 años de edad, natural del municipio de Convención, en Norte de Santander. En este mismo hecho también resultó gravemente herido David Carrascal Castro, de 41 años de edad, también natural del municipio antes mencionado. Según lo que dicen algunos testigos, pues estas dos personas, la una fallecida y la otra herida, pues ellos cogieron este retorno a tanquear aquí a esta estación de gasolina que tengo a mis espaldas. Pues no se percataron y este tractor camión pues los invistió cobrando la vida de esta persona y la otra que resultó gravemente herida, quien fue atendido en el hospital Francisco Canosa en la sala de urgencia y después desplazado en ambulancia a un centro asistencial de alta complejidad. Para RT Noticias, desde el municipio de Pelaya, les informó Vladimir Mier. Hago una primera pausa para comerciales de vuelta, les voy a tener otras informaciones en esta emisión de RT Noticias. Gracias por la sintonía. ¡Gracias! 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 Respetado comerciante, empresario y ciudadanía en general, la Cámara de Comercio de Valle de Upar para el Valle del Río Cesar tiene el gusto de invitarlo a nuestro primer seminario de contratación estatal, el cual será realizado el día 21 de septiembre del 2023. Lo invitamos a que ingrese a nuestra página web www.ccvallupar.org.co para que realice la correspondiente inscripción. Recuerde, es gratuito y certificado. Aquí he visto iniciar sueños desde hace más de 25 años. En este lugar, la realidad es más sincera. Tengo muchos recuerdos y cómo no, si todos los días junto a más de 700 compañeros, hacemos que las despedidas sean más sanas, que los saludos se vean mejor, que los reencuentros tengan aromas y que los sueños se inicien más reales, más alegres, más bonitos. Y sí, más limpios. Si el dengue de tu casa quiere sacar al mosquito de ese jeep tip, no es el draco. Mamás, papás, para prevenir el dengue debemos seguir las siguientes recomendaciones. La de cepillar cada semana con cloros, tanques, lavaderos y albercas. Mantener tapados recipientes de almacenamiento de agua. Cambiar cada tres días el agua de los floreros y bebederos de animales. No almacenar elementos que sirvan de criadero como latas, llantas o envases. Mantener los desechos del hogar en canetas con tapas. No dejar las basuras en intemperie. Utilizar ropa con mangas y pantalón largo para cubrir las extremidades. Usar repelentes frecuentemente, especialmente en las partes del cuerpo que no están cubiertas. Juntos podemos hacerlo mejor. La clínica del Cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria, cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad. Clínica del Cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada. Clínica del Cesar S.A. Líder en atención, calidad y servicio. Río Luna. Proyecto inmobiliario ubicado en el norte de la ciudad. Cerca de las zonas más turísticas, atractivas e icónicas de Valledupar. Comenzó la venta de la Torre 1 con áreas de hasta 140 metros cuadrados. Amplios apartamentos de tres alcobas, sala comedor, balcón estudio, cocina en ambiente abierto, alcoba y baño de servicio. Río Luna. Proyecto inmobiliario. Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicio especializado en traumatología integral en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Nos caracteriza el cuidado humano. Contamos con hospitalización, unidad de cuidados intensivos polivalente, imaginología, laboratorio clínico las 24 horas y cirugía. Transporte asistencial básico y medicalizado. Visita nuestro centro estratégico con servicio ambulatorio para terapia física y consulta médica especializada. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Si no pudiste aprovechar nuestras ofertas en Fruber, te cuento. Extendimos nuestras promociones de días verdes. Y en agosto todos los días son días verdes, con descuentos de hasta el 20% de mucha referencia de frutas y verduras. Recuerda, en mi futuro y don Campo todos los días son días verdes. Qué alegría presentar la información deportiva aquí en Reta Noticias con Eduardo Iván Retamoso porque Colombia juega en minuticos y esperamos que a Chile le hagamos los goles que podamos traernos esos tres puntos. Eduardo, qué gusto saludarlo. Buenas noches. Eduardo, un saludo muy cordial a usted, a todos nuestros televidentes. Estamos listos, preparados, porque la Selección Colombia en contados minutos estará jugando ante la Selección de Chile. Segunda fecha de las eliminatorias rumbo al Mundial del 2026. La Selección Colombia afrontará su segundo partido en el marco de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El equipo nacional se encuentra en Santiago de Chile para el encuentro ante La Roja que se llevará a cabo este martes a las 7 y 30 de la noche, hora colombiana. Todo parece indicar que el seleccionador Néstor Lorenzo llegará con una novedad debido a que Juan Guillermo Cuadrado sería la única ausencia para este encuentro. Según confirmó Luis Amaranto Perea, asistente del director técnico, el jugador del Inter de Milán sufrió una tendinitis que se complicó durante el partido ante Venezuela por lo que no pudo disputar el segundo tiempo y se espera que hoy siga su recuperación. Por su parte, la Federación Colombiana de Fútbol anunció que tendrá el último duelo amistoso del 2023 frente a México. Este partido se disputará el próximo 16 de diciembre en Estados Unidos, en el Estadio de Los Ángeles Memorial Coliseo. Hablemos ahora de la Vuelta a España. Hoy se ha corrido una nueva fracción. Los colombianos siguen dando la pelea. Este martes se vivió la etapa 16 en la Vuelta a España, en la que el danés Johan Birgengar atacó en los kilómetros finales para llevarse el triunfo y recortar la diferencia con respecto a su compañero Seth Kuss. Los experimentados ciclistas afrontaron en esta ocasión una dura etapa que comprendió 120,1 kilómetros que fueron desde Liencres Playa hasta Vallés. Santiago Buitrago, por su parte, es el mejor colombiano ocupando el puesto número 12 de la clasificación general y soñando con llegar al top 10, del que lo separan menos de dos minutos. También en el top 20 hay otro escarabajo, Einer Rubio, del Movistar, pero sus chances de meterse son lejanas. Para la etapa 17 de la Ronda Ibérica, el recorrido constará de 179 kilómetros. En noticias locales, Internacional FC sigue siendo el único equipo representante de Valledupar en el torneo de la Primera C. También están Nápoles de Becerril y Atletas del Mañana de Bosconia. El único representante de Valledupar en el campeonato de fútbol de la Primera C sigue siendo Internacional FC, aunque el pasado fin de semana cayó derrotado desde la tanda de penales ante Real San Juan, el conjunto que es conducido por el profesor Pablo Zuleta, clasificó a la tercera ronda como uno de los mejores perdedores. Internacional había caído en calidad de visitante dos goles por uno contra el equipo Guajiro, marcador que se repitió a su favor el pasado fin de semana en Valledupar, por lo que fue necesaria la definición desde el punto penal, instancia donde los sanjuaneros fueron más efectivos imponiéndose tres goles por uno. Ahora Internacional se medirá ante Tigres del Sino del Departamento de Córdoba en la tercera fase del campeonato. El partido de ida se disputará este sábado 16 de septiembre desde las 4 de la tarde en la cancha del barrio Panamá. El equipo Vallenato cuenta en su nómina con jugadores destacados como Julio César Blanco, Osvaldo Meriño, Ramiro Ramírez, Breiner Venecia, Josie Villasón, Daniel Vargas, Alexander Echavarría, Daniel Mejía, entre otros. Nápoles de Becerril y atletas del Mañana de Bosconia son los otros representantes del César en el campeonato de fútbol que organiza la división aficionada del fútbol colombiano de fútbol. A esta hora establecemos el contacto en vivo y en directo con el campeón mundial de patinaje, triple campeón mundial de patinaje, Carlos Piciotti Martínez. Piciotti, bienvenido a RTA Noticias y háblenos, bueno, ¿qué siente ya estando aquí en su casa, en Valledupar? No, pues muy contento, agradecido con Dios por permitirme realizar una parte de mis sueños y agradecer también a toda mi familia por siempre estar apoyándome y estar pendiente de mí. Hábleme de su participación, de lo que fue la competencia allí en Italia. No, pues antes de empezar las competencias, entrenando allá en Italia, no tuve muy buenas sensaciones, que digamos, pero desde la primera prueba pude acomodarme y empezaron a, ahí sí empecé a sentirme bien, sentirme cómodo y pues pude desempeñarme de la mejor manera. Carlos, ¿soñó usted algún día con ser triple campeón mundial? ¿Cuándo iba en el avión usted decía, hombre, yo voy a ganarme estas medallas? ¿Lo soñó? No, pues la primera medalla fue una emoción muy grande porque lo que me llevaba a la mente era todo lo que tuve que pasar con mi familia, todo lo que tuvimos que pasar, cada actividad que hacíamos para poder ir a los nacionales, todo el esfuerzo que ha hecho toda mi familia para poder llegar hasta allá. ¿Para usted qué significa su familia? No, ellos son mi todo, ellos son mi fuerza, ellos son los que me hacen avanzar cada día más, ellos son los que me van a hacer llegar mucho más lejos y pues espero que siempre estén ahí para mí. ¿Cómo trabajar ahora para mantener este nivel o aumentarlo? Se vienen retos importantes. No, pues vamos a seguir trabajando con mi entrenador, Javier Tres Palacios, para que el próximo año, pues nuevamente como juvenil, esperemos que con el favor de Dios pueda entrar nuevamente a la selección y ya con miras también ya a la próxima categoría que es mayores. Campeón, ¿qué piensa usted que debe hacer el gobierno departamental municipal para que haya más campeones así como ustedes? No, pues deportistas con ganas, con disciplina hay en todos lados, en todos lados se encuentran, pero no todos tienen la facilidad, digamos en este deporte tan caro, de poder ir a todos los nacionales, de poder ir con una buena implementación, entonces pues yo invito a los entes gubernamentales que pues tienen que hacer un apoyo a aquellos deportistas que quieren salir adelante y no pues estar, no sé, que no están pendientes de querer sacar a deportistas adelante. ¿Y justamente del gobierno departamental se han comunicado con usted? Sí señor, ayer yo hablé con el secretario, ayer en el recibimiento, el secretario me recibió y pues ahí hablamos un ratito. Bueno, le hicieron un apoteósico recibimiento, de hecho el carro de bomberos desde el aeropuerto Alfonso López lo condujo hasta su vivienda, ¿qué sintió? ¿Esperaba este recibimiento? Pues primero no me esperaba que cuando me bajara del avión pues hubiera tanta gente, o sea, cuando llegó el avión ya como había dicho que me habían preguntado, o sea, sentí algo en el pecho, no sé, o sea, me dio como una cosquillita ahí de pensar que ya al fin había llegado a mi casa tanto tiempo lejos, lo había podido ver unos días antes de viajar, pero sentí que no fue suficiente. Y pues cuando veo esa garabía y el recibimiento de ayer también fue espectacular, todos ahí acogiéndome, entonces, no pues, muy contento de estar nuevamente acá en mi casa. ¿Qué fue lo que más extrañó estando en el mundial de su ciudad? Pues el amor, el amor de mi mamá, de mi papá, de mis hermanas, pues también la comida, más que todo. Mi mamá pues cocina muy rico, que puedo decir. Mi papá también, que cocina de vez en cuando, pero cuando cocina también lo hace muy rico. Y pues sí, la salida es a comer empanada y ya. ¿Cuál es su comida preferida? No, pues mi comida favorita es lavandeja paisa, pero desde que vengo llegando, no, desde que me fui, dije que quería que me recibieran con salchipapa. Y pues, ajá, estoy esperando todavía la segunda salchipapa. Carlos, ¿tiene usted a alguien o personas que agradecerle durante todo este tiempo? No, pues gracias, primero que todo, a mis primos, a mi primo Cristian Martínez. Eh, que, ajá, pues, me ha, me diseñó esta gorra y una camisa con la que estuvo el recibimiento. Pues a mis patrocinadores, un patrocinador de los uniformes, Spaz, y a mi patrocinador, Power Flight Colombia. Ahí estaba, era el triple campeón mundial de patinaje, Carlos Pisciotti, con nosotros en vivo y en directo en RTA Noticias. Ubaldo tiene más información. El Cesar elige. Nosotros informamos. Información electoral. RTA Noticias. Información confiable. Regresamos con la información política. Información confiable. Aquí en RTA Noticias, Cristian José Moreno se ha reunido con los tenderos, a quienes se les ha presentado su programa de gobierno. Los tenderos y comerciantes de Valledupar anunciaron su respaldo a la candidatura de Cristian José Moreno por las propuestas que incluyen su proyecto político que buscan impulsar la economía y mejorar la seguridad para los pequeños empresarios en los barrios de la ciudad. En total, son 413 personas asociadas en el gremio, de los cuales el 90% son tenderos y el 10% está conformado por panaderos, dueños de restaurantes y emprendimientos. Como representante de la asociación con la Junta Directiva, conocíamos al doctor Cristian Moreno hace aproximadamente 10 años. En el último periodo, como representante de la Cámara, veló por los derechos de pequeños comerciantes, veló por también que el mercado público de Valledupar trabajara de la mejor forma. Por eso nosotros, conociendo su trabajo, su emprendimiento, apostamos a un alcalde que sea amigo del gremio. En un diálogo cercano con el gremio, el candidato Cristian José mencionó que su administración brindará apoyo a este sector con créditos, microcréditos y capital semilla a través del fondo de emprendimiento que creará como alcalde. Bueno, muy contentos con el apoyo de los tenderos y los comerciantes de Valledupar porque es lograr el respaldo de un sector económico fundamental en el municipio, de un sector económico que representa nada más y nada menos que la famosa economía popular, que representa la posibilidad de muchos micro, pequeños y emprendedores en Valledupar. Finalmente, Moreno ratificó que dentro de su mandato estará firme su apoyo a los tenderos y comerciantes, los cuales representan la economía popular en Valledupar. Elvia Milena Zagüán ha realizado un recorrido por varios municipios del departamento y aquí nos ha dejado el resumen de la semana. Soy Elvia Milena y espero convertirme en la primera mujer gobernadora del departamento del Cesar. Tenemos la capacidad, tenemos el carácter y tenemos la sensibilidad para hacer grandes cosas por el territorio del Cesar. El de a Milena no promete, el de a Milena se compromete. Yo no vine sino a pedirles el noble sabor que un ser humano puede hacer sobre otros, depositar en él la confianza. Yo siento que la gente valiente tiene que ponerse de rodillas ante Dios y de pie ante el mundo. Y así es que yo no lo sigo de gobierno, de pie ante el mundo. Me quiero convertir en la primera gobernadora elegida por la elección de Cuba. Ricardo Reyes López se ha destacado por su trabajo político presentando a los futuros funcionarios de su gobierno municipal en el caso de que gane la alcaldía de Valledupar. Ahora presenta a quien sería su secretario de Salud. El empresario Ricardo Reyes empezó a rodearse de asesores para construir sus propuestas y armar el equipo que lo acompañaría en caso de ganar la alcaldía de Valledupar. A través de su cuenta de Instagram, Ricardo Reyes presentó a Arcadio Daza Núñez, quien sería su secretario de Salud si es elegido alcalde. Hombre, muchas gracias Ricardo y muchas gracias a Dios sobre todo por la oportunidad que me ha dado de estar en este gran equipo que con la bendición de él trabajaremos por Valledupar. Daza Núñez es contador público de profesión, cuenta con una amplia experiencia en el sector salud, ha gerenciado empresas públicas y privadas de la ciudad. Tengo un envío de administración y dirección de empresa. Soy además abogado, especialista en responsabilidad y daño. Tengo una alta experiencia en el sector salud, más de 21 años, gerenciando empresas públicas y privadas como gerente, más de 15 años. Este sería el segundo miembro de equipo de profesionales que acompañarían a Ricardo Reyes en su gabinete si ganan las elecciones del 29 de octubre. El primero fue el coronel Jairo Armando Giraldo, quien lo está asesorando en temas de orden público y sería su secretario de Seguridad. Termina la información política, información confiable aquí en RTA Noticias. El Cesar elige, nosotros informamos. Información electoral, RTA Noticias, información confiable. En el barrio 20 de Julio hay problemas con el servicio del alcantarillado. Un equipo periodístico estuvo en el lugar para conocer lo que estaba pasando. El vertimiento de aguas residuales se ha convertido en un problema sanitario en el barrio 20 de Julio de la ciudad de Valledupar. Habitantes de esta comuna, la comuna 5, piden a Endupar que por favor solucionen de manera urgente esta situación. El llamado que hacemos en Endupar es que nos solucionen esto lo más pobre posible, porque ya esto tenemos un mes que el colegio nos está dando clases y si dan, son danos una hora porque los niños no soportan el olor y esta infección que ellos cogen aquí en esta calle. La comunidad se está quejando. Hay muchos niños enfermos aquí ya con los piecitos podridos, con las manitos, se meten las manitos en la boca y también las tienen las boquitas podridas. Los más de 200 niños estudiantes de la institución educativa Loperena Agaropal, sede 20 de Julio, se ven afectados por esta situación que se registra desde hace más de un mes. Entonces ahora vinieron, destaparon y no han dado cómo arreglar. No han conseguido el daño donde está, porque dicen que hay mucha piedra que meten máquina a máquina que daña. Entonces nosotros, esto nos perjudica con los estudiantes. ¿Por qué no podemos dar clase completo? Los padres de familia deben venir más temprano de lo normal a recoger a sus hijos por el fétido olor que emanan las aguas putrefactas. Muy lamentable porque mire la circunstancia de los niños, o sea, ese olor demasiado fétido, o sea, para ellos no es saludable pues de que ellos estén acá estudiando así. Pero estoy pensando en no traerlo hasta que no solucionen porque él me ha dicho que el olor es muy fuerte, o sea, que no los aguantan en los salones. Esta situación está tan crítica, ya vamos para un mes, se está hablando atrás de esto. El carro viene, trabaja 10 minutos y se van. Nada más viene el que el contratista a firmar y de ahí se va nuevamente. Los afectados por esta situación manifiestan que se han registrado brotes, enfermedades en niños y en personas de la tercera edad a raíz de los malos olores y de las aguas putrefactas. Indican que a pesar de que las personas, trabajadores de Endupar, vienen con el carro subcionador como lo están observando en estos momentos, hacen los trabajos de mantenimiento, después la situación persiste. Por lo que hacen un llamado urgente a la empresa de servicios públicos de Valledupar, Endupar, para que erradique de manera pronta esta situación que los tiene afectados. Con la cámara de Duan Mejía, informó Eduardo Retamoso para RTA Noticias. Y a propósito de protestas, reclamaciones por el servicio del alcantarillado de agua potable, también a otros habitantes de Valledupar se tomaron la empresa Endupar, exigiendo un mejor servicio. Allí estuvo Lili Padilla de RTA Noticias. Seguidores televidentes de RTA Noticias, los saludo desde las afueras de la empresa de servicios públicos Endupar, porque precisamente aquí la comunidad de diferentes sectores, como Guayacanes, Alcalá y Primavera, se encuentran protestando debido a la escasez de agua que han venido presentando desde hace algún tiempo. Por acá me encuentro con un habitante. Bienvenido a RTA Noticias, cuéntenos de qué sector está protestando. Yo vengo de la urbanización Guayacanes. Hemos venido presentando PQR aquí en Endupar para manifestar el problema del agua tan deficiente que hemos presentado los últimos cuatro meses. La situación es preocupante, hay niños enfermos, gente de la tercera edad, y no llega agua ni en las 24 horas. La situación es realmente preocupante y aquí no nos quieren solucionar nada. Hemos decidido tomarnos la sede de Endupar para que nos solucionen en menos de 24 horas el problema del agua. La situación es crítica en Guayacanes y las urbanizaciones alrededor. ¿Cómo han hecho durante estos meses para tener agua y poder...? A mí personalmente me ha tocado ir a cocinar donde mi suegra, aquí en el primero de mayo, porque realmente no hay ni con qué bañarse. No tenemos ya ropa limpia, es que no hay agua ni para beber, la situación es realmente crítica y aquí no nos solucionan nada. Entonces, nosotros tenemos un derecho vital, que es el agua. Y los recibos ahí, estos no pelan mesa a mesa. Por acá también me encuentro con otra habitante, bienvenida a RTA Noticias. Cuéntenos, ¿de qué sector vienen? Yo vengo de la urbanización Casia. A mí me entrenaron la casa en mayo y desde mayo no he sabido qué es tener agua como tal en la llave. Si acaso nos toca levantarnos en la madrugada, tipo 1 a 2 de la mañana, a recoger un poquito de agua, porque cuando se llegan las 4 de la mañana o 5, ya no hay agua. Y ahorita tenemos 3 días que ni en la madrugada tenemos una gota de agua. ¿Qué les han dicho hasta el momento? La cuestión es que primero nos decían que era por la constructora. Ahora los compañeros han radicado PQR y todo esto, no han dado solución. Según ahorita lo que nos dijeron fue que les manipularon las válvulas y que por esa cuestión es que nosotros no tenemos agua. Acerquémonos un poco acá, hay más habitantes que quieren hablar sobre esta crítica situación que han venido padeciendo durante algunos meses. Bienvenido a RTA Noticias, nos regala su nombre desde que se termina. Miguel Ángel Guaje Blanco. Mire, yo tengo apartamentos en las Manuelitas, 7 de agosto y San Martín. Ahí últimamente tampoco está llegando el agua como venía llegando. Y lo otro es que he venido aquí a Endupar varias ocasiones, he radicado derechos de petición solicitando que el muchacho o la muchacha que reparte los recibos los deje de casa en casa y no les da la gana de dejarlo, sino deja los boticos de 10 y de 15 y la gente que quiere pagar o que tiene cultura de pago no se acercan a Endupar esperando el otro recibo y así se endeudan más. Entonces que hagan el favor también y los que reparten, que lo repartan de casa en casa, como lo es. Gracias. Es una situación bastante compleja la que viven los habitantes de la comuna 3 quienes se tomaron desde tempranas horas de la mañana las instalaciones de la empresa de servicios públicos Endupar con la finalidad de que se les escuche y se les garantice el derecho al agua. Mientras tanto también el gerente Heriberto Cruz señaló que en menos de 24 horas les estarán solucionando esta problemática que los aqueja. Para RTA Noticias, Lili Padilla les informa. Y en el barrio Francisco El Hombre también hay problemas con el alcantarillado, rebosamientos de los pozos de infección. Hubo protestas de la comunidad que siguiendo la presencia urgente de la empresa Endupar. Esto fue lo que dijo la comunidad. Bueno, tenemos más de 20 días con un problema de manjol, problema de la constructora que está haciendo la vía, pues no estamos en oposición a que hagan la vía, al contrario. Pero tenemos la problemática más grande del mundo que nos tiraron las aguas de los manjoles, nos los tiraron para el barrio y ya tenemos más de 15 días, tenemos personas afectadas, tenemos problemas de dengue hemorrágico, tenemos problemas de piel, de piel, mucho mosquito. Aparte de eso, ya nos cerraron la entrada, como pueden ver, nos cerraron la entrada de basura porque la problemática que tenían allá donde están haciendo la vía, eso lo tenían de basurero y ya el basurero lo trasladaron hasta la entrada del barrio. No tenemos, ya quedamos sin entrada de acceso, como se pueden dar cuenta, no tenemos entrada de acceso de pura del basurero que tenemos acá. Endupar, el ingeniero Fabián ni siquiera contesta, le mandó video, nada. Como decía mi abuela, ningún peo contesta, ¿entendido? Se tiran la pelotica con el contratista, el contratista es Endupar y entonces en esa situación nos tienen, es fregado, es la comunidad. Hemos, con la misma alcaldía, hemos pasado oficio a la alcaldía, el mismo secretario municipal sabe esta problemática y no le para bola. Yo los llamo a ellos, todos esos funcionarios los llamo, son funcionarios de estómago porque además le interesa es la plata, no le interesa hacerle el favor a la comunidad. Estamos hoy pues muy preocupados toda la comunidad, ya que llevamos más de 15 días con estas aguas negras que nos está afectando a todos y adicional también tenemos un gran problema y es que nuestra entrada, nuestra urbanización ahora es el basural del valle. Entonces por favor pedimos a las autoridades competentes que nos colaboren, que nos ayuden porque estamos ya desesperados. Hoy trancamos la vía de acá cerca, pero ya mañana vamos a cerrar la vía de aquel lado con coordinancia con Villa Ligia. Ante esta situación que se ha retirado en diferentes sectores de la capital de Cesar, funcionarios de la empresa Endupar se han reportado, han contestado los requerimientos de la comunidad. Pues efectivamente el día de hoy tuvimos unas reclamaciones de un sector de la población de Valledupar porque infortunadamente no está llegando agua con mucha presión a estos lugares. Lo que hicimos fue escucharlos, hacer una comisión de parte de ellos y estamos con el ingeniero Fabián Mendoza brindando una solución. Acabamos de suscribir un acta de compromiso en la que resolvimos que vamos a visitar el sector el día de hoy para trabajar en unas actividades de calibración de válvulas, como quiera que los medios de comunicación han difundido la noticia que nosotros en días pasados habíamos entregado en el sentido de que hemos sido objetivo de un sabotaje, no sabemos de parte de dónde venga. Sin embargo nosotros pusimos eso en manos de las autoridades, de la Fiscalía General de la Nación, pero pues digamos que ellos están haciendo su proceso de investigación y estamos cerca a resolver esa situación. Por lo pronto el compromiso y lo que le podemos decir a los sectores es que vamos a estar en los barrios, en las comunas, en las localidades verificando qué es lo que sucede con el suministro de agua y ofreciéndoles soluciones tempranas. Ya vendrá toda la información del entretenimiento aquí en RT Noticias. Enseguida se las cuento después de comerciales. Señor Jaime, ¿qué me recomienda para la creer el cabello, para las uñas, denines, para la piel? Bueno, querida amiga, aquí en la tienda de autoristas donde Jaime tenemos este producto que es colágeno hidrolizado con 10.000 miligramos de colágeno hidrolizado por porción. Le sirve para uñas, piel y cabello, pero también le ayuda en las articulaciones y los huesos. Es un producto completamente natural. Se toma una porción diaria de colágeno hidrolizado y usted rejuvenece y queda más bella de lo que está. ¡Gracias! ¡Gracias! Oftalmo Piñérez es una clínica especializada en oftalmología. Apoyada con un talento humano, con alto conocimiento y avanzada tecnología, durante el mes de amor y amistad, sorprende a todas las parejas mayores de 18 años con la superpromoción 2x1 en oftometría y oftalmología. 15% de descuento en lentes y monturas. Reserva tu cita al Call Center 605-589-4044. Oftalmo Piñérez, clínica oftalmológica, retina y vitrio. El Instituto Cardiovascular del Cesar nació en el corazón de Valledupar para salvar vidas en la región. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Juntos por el corazón del Valle. Nuestros canales de atención ahora más cerca de ti están al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio. Gases del Caribe, estamos contigo. Tú soñaste con estas obras. Centro de Bienestar Animal, Ecoparque, Centro Sacúdete, Plaza de Atanques, Policía Metropolitana, Parque Blanco del Barrio Sicarare, Acueducto de Patillar, Parque Poncho Zuleta. El gobierno de Melo Castro marca hitos de ciudad. Melo Castro cumplió y si pudimos salir adelante. Vamos para adelante, vamos para adelante. Alcaldía de Valledupar. Siempre adelante. Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública, preparando a las nuevas generaciones de cesarenses. Gracias a nuestros docentes. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Volvió Movistar a Supergiros. Desde ya puedes pagar tu factura Movistar en todos nuestros puntos Supergiros del Cesar. ¿Qué se les viene a la mente cuando les decimos Matildelina? Media Luna, los tocaimeros, el río Tocaimo. La herencia del más grande permanece con nosotros. Por eso la Cámara de Comercio de Valledupar se une al homenaje y celebración de los 40 años de vida artística de Ivo Díaz. El gran legado de Leandro Díaz. Acompáñennos en esta historia. Se viene desarrollando un trabajo que tiene que ver con la prevención del suicidio en el departamento del Cesar y en el municipio de Valledupar. Hay que estar muy atento porque este es un tema de salud pública que debe llamar la atención de las autoridades, pero también de las personas familiares quienes padecen esta situación y que muchas veces no se manifiestan públicamente. Durante el lunes 11 de septiembre, en conmemoración del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, la Policía de Infancia y Adolescencia en el departamento del Cesar realizó actividades pedagógicas y recreativas junto a estudiantes de la Universidad Popular del Cesar Cede Valledupar. Esto con el fin de poder contribuir a la mitigación de este tipo de conductas en donde día a día se ven afectados mujeres, hombres, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, recordando de esta manera que se pueden tomar las medidas para prevenir el suicidio cuando se crean esperanzas a través de la acción. Por su parte, las actividades desarrolladas fueron coordinadas por diferentes entidades prestadoras de servicio de la salud mental como Duzacavi, EPSI, Famisanar, Secretaría Local de Salud, Clínicas San Lucas, Clínicas Sion, Cajacopi, EPS Familiar de Colombia Todos, EPS Sanitas y la Organización Internacional para las Migraciones. Volvemos con información judicial aquí en RTA Noticias. Ha sido asesinado alias El Alconcito en el municipio de Chiriguaná. Las autoridades buscan al responsable de este hecho. En horas de la noche del lunes 11 de septiembre fue asesinado con arma de fuego un hombre identificado como José Javier Herrera Prasca en el municipio de Chiriguaná, en el departamento del Cesar. Con el alias El Alconcito era conocido en el sector El Hoyot Siso, quien presentó dos heridas por proyectil de arma de fuego, una de estas en el brazo izquierdo y la otra en la espalda al lado izquierdo. De acuerdo a la comunidad, la víctima fatal fue sorprendido por dos sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta, quienes sin mediar palabras desefundaron su arma de fuego ocasionándole la muerte. Una vez cometido el hecho de sangre, los presuntos asesinos emprendieron la huida. Hasta el momento se desconocen los móviles y autores de este caso, por lo que las autoridades iniciaron las averiguaciones propias para determinar detalles del mismo. Comienza la información del entretenimiento aquí en R de Alondicias. Y Silvestre Dangón está feliz porque hoy está celebrando el cumpleaños de su esposa, Pierina. El intérprete de canciones como La Gringa, Niégame tres veces, como lo hizo, felicitó a su esposa Pierina Vendaño con un bonito mensaje por medio de la red social de Instagram. Miren esta belleza que está de cumple, mi Pieri. Cada día más bonita, mi esposa. Que Dios te cuide, ya que mis manos nunca serán suficientes, escribió el urumitero. Silvestre Dangón y Pierina Vendaño conforman un hogar del cual nacieron tres hijos. Luis José, José Silvestre, Silvestre José. Los fanáticos están a la espera de qué manera celebrará el artista el cumpleaños de su esposa, debido a que cada año la sorprende. Y de la celebración del cumpleaños de Pierina pasamos a la actriz Margarita Rosa de Francisco, quien ha recibido un importante ganadón, otro en su larga carrera actoral. La actriz colombiana Margarita Rosa de Francisco fue catalogada como la mejor actriz en el Festival de Cine de Venecia. Margarita Rosa ganó este premio por su participación en la película italiana El Paraíso, donde hizo el papel de narcotraficante. Asimismo, la producción también fue galardonada a Mejor Guión. Se lo agradezco a mi país, que me lo ha dado todo, profesional y personalmente, declaró la actriz y presentadora colombiana Margarita Rosa de Francisco, al recibir el ganadón. Y yo me había ido ya, estaba a punto de abordar el avión, haciendo escala en Londres, y antes de montarme al avión me llamaron a decirme que había obtenido este premio. Y es la hora que no lo creo todavía. Por supuesto que es un gran honor, un gran sueño cumplido. Tenemos información de última hora y vamos a actualizar la información registrada desde el municipio de Pelaya. Nuestra conexión regional a dos ascienden los muertos por el accidente de tránsito registrado en esa localidad. Lili Padilla tiene detalles de esta información en la siguiente nota. Un trágico accidente de tránsito dejó como resultado a dos personas fallecidas, identificadas como David Sánchez, de 25 años de edad, y David Carrascal Castro, de 42 años. El siniestro ocurrió la noche del lunes 11 de septiembre cerca a la estación de servicio ubicada a las afueras del municipio de Pelaya, Cesar. De acuerdo a las autoridades, el accidente se produjo cuando la motocicleta en la que se movilizaban los hoy fallecidos chocó contra un vehículo de carga pesada. Sánchez habría perdido la vida de manera inmediata en el lugar de los hechos, mientras que Carrascal Castro fue trasladado hasta el Hospital Regional de Agua Chica, donde el personal médico confirmó su deceso minutos después debido a la gravedad de las heridas que recibió con el fuerte impacto. Mediante redes sociales, sus amigos han lamentado la muerte de los dos hombres, enviándoles mensajes de solidaridad a sus seres queridos. Mediante redes sociales, sus amigos han lamentado la muerte de los hombres,